oye, que te está diciendo Lager, ¿eh? el Chrome, en riesgo, responde, mete, lanza cuchillos, ¿a mí? te está llamando Lager, si yo a Chrome no lo veo conectado, ¿lager de mierda? es que el inútil ha apagado el Hamachi y nos hemos puesto fastidio en la mitad de partida el boleto es suizo, ¿no? van, había jugado una arena voy a ducharme una ducha ¿qué torneo tenéis ahora? Copa del Mundo, Mundial ¿en serio? Mundial de selecciones en serio, queda un poco flipado, pero sí, Nations Cup bracket de perdedores jugamos el tercer o cuarto puesto, creo espero que sea por el segundo o el primero, Nachig pero esto depende de Francia también, ¿no? no dependemos de nosotros no, no, depende de Francia, sí si Francia le mete un 3-1 a los australianos nosotros ganamos esa partida que nos queda Francia ganamos Alemania y nos ponemos primero ¿eh? nada que Francia había ganado todo sobrado falta jugar contra Australia y la última contra nosotros user disconnected from your channel ahora viene Sema dos joins, ¿no? no, he sido yo que me voy ¿en qué hora jugáis? en 13 minutos 7 vale 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 hay que verlo por el stream, es condición necesaria pues eso viene en Zeta y Sema, ¿no? eh, son dicho vienen los dos ok yo juego a la baria y luego me voy, ¿vale? me voy yo, me quedo, pero pero jugáis vosotros uff espérate a ver quién somos me voy a liarla como en el en el LN del otro día ¿seguro? que partidaza, ¿eh? que tal es el bullet chain, creo que es bonillo creo que es 1.750 y algo, 1.750 o así sí me ha tocado los 1.700 a veces 1.750, bullet chain user joined your channel eeeh ah, oh, bea puta de silberia ¿de qué? otra vez por aquí cuidado a ver que están jugando mis amigos del HD son los amigos, son mierdas los únicos del HD que mantienen la forma son los que juegan DM también hay buenos si yo gano en 2K DM te lo digo en serio HD ya que no eran buenos bueno, era 1.950 o así llevaba 2K pero quizá no lo era porque en realidad yo entré con una cuenta en 1.600 y me jugó que es raro que te jueguen y les hablé los 35 puntacos oye, ¿cuántos? el tío es tonto era me jugaba deathmatch arena y empezó a sacar aguilas y yo, venga, acumular plumas dentro y después le pude matar todos los aguilas y fui avanzando poco a poco y el tío no paraba de sacar aguilas, el tonto with the demolición pesadas 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 Estaban bien los arjos, van palmando, parece que van ganando, ¿no? Tienen ahí típico nómada con el huevo en el centro, que es horrible. Y el otro extremo opuesto, la cosa también más lenta. ¿El FedEx fue mejor que el Chaoqing? ¿Cómo puede estar en China este? Claro, es que ajustito, el Chaoqing. El FedEx después de haber tenido que transportarse, ¿no? ¿De cuántos le quedaban? Decía a Monique unos 10 o menos. 10, el FedEx. ¿El agua de quién es? ¿El agua es de los chinos o ni siquiera se pelea? La tiene Gary. La tiene Gary, pero parece que hay algún barco chino, ¿no? El Gingua ahí arriba. Estoy viendo. Está sacando mar ahora por arriba. La verdad es que, joder, desde el mar revientes la costa. Uy, esos paladines, son muchos paladines para esos chukunus. Claro, ahí ha abierto, que se ponga donde los árboles, que los mueva. ¿Mueve los detrás de los árboles? Bueno, mira, gana, gana. Sí, al final gana. Yo creo que gana. Bueno, espérate, ¿eh? Pero, porque está ahí bloqueado. Pero te debería haber rodeado. No, al final sí está atrás. Era bloqueado. Al otro lado, Patin, contra Gingua y N23. Mikisue. Son nombres chinos. ¿No? ¿Quién es? ¿Quién? No es el Mischu. Tú he diseñado 23. Mischu. Como diga. Ah, número 23. Pensaba que era no. No. Esto va de los chinos ya. O sea, de los otros. En China. Son chungos de matar los chinos, ¿eh? Pero que eso es un... Es un 3 para 4, tío. O sea, les costará, pero va a ser un 3 para 4. ¿Qué es un 3 para 4? Uf, ahí pierden todos. Poder, el rojo, no sé, el chung fan ese. Es así, sin nada. Ya está en 130, el hijoputa. En 130 no, está en 67. El chung está en 127. ¿El qué, el qué? Fedex, 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 Fedex. Ah, vale, vale. Bueno. Creo que estaban casi iguales, ¿no? Que este no sé por qué juega. En realidad es 2 contra 3 porque el naranja también está todo comido. No tiene nada. Perdón, naranja tiene 30 de volación. No nos damos ni cuenta. ¿Qué mapa están jugando? Nómada. Nómada. Uf, la seta, loja. Eso es. ¿Quién ha entrado? ¿Qué tal? Hola, mi niño. ¿Qué tal? Bueno, hola. 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 Ya estoy por aquí, ¿eh? Ya te hemos visto. Por dentro de la partida. Por aquí ando. Eso, por aquí ando. No sé ni decir mi putota olla. Da igual, es tuyo. Lo puedes cambiar cuando quieras. Hostia, Nachito. ¿Qué pasa? Hombre, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Nachito. Nachito, Nachito. ¿Tú has visto el anuncio de Danés del... Se llama... ¿El turista este? Ah, del Mar Márquez. Ya os vale, ¿eh? Ah, sí. Dice ya os vale. Es que yo lo veo siempre en TV3 y lo dan catalán. Ya os vale. No, pero es castellano. Dice ya os vale. Y lo dice así. Sí, lo de las natillas. Oye, un reparecho que viene ya en tu WhatsApp. ¿Marquez de pariente lejano, tú y yo? Sí. Sí, yo soy... Yo soy primo del sobrino, del primo segundo, del nieto de Michael Jackson. No, tú serás eso, pero del tucán este del libro La Cumbra. Escucha, pero ahora hablando en serio. Mi padre y tu padre son primos segundo. Sí. Primo mío. Y claro, y tú y yo debemos ser una especie de primo, porque venimos de la niña... No me lo creeré hasta que no me regales la entrada para mi edad. Bueno, puedes creer lo que quieras, tú. No hay igual que sea. Él es de mi tierra, ¿de dónde es Mar Márquez? ¿De Cervelló? ¿No de Cúmera? De Lleida. Ah, no sé. De Xer, Camero, no sé. Cervera, Cervera, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, es de Lleida. No es de lo que soy. Ah, de Lleida no. Cervera o... Cervera es Lleida, pesao. Ah, vale, vale. Yo qué sé, tío. Le montan unas fiestas cuando gana por ahí en el pueblo. Bueno, en autocar y todo, como si fuera el jugador del Barça, ¿sabes? 3-1. ¿Es el streaming yo puesto, tío, pocho? Yo tengo el streaming puesto, sí. ¿Se podrá expectar de normal? ¿O lo tenemos que ver en el streaming? Mi idea, tío. Es que era el streaming. Oye, no, no, no. Es que quiero ver las dos cosas. Porque el mundo es el chino, ¿cuánta gente hay? El chino, vamos a verlo. No hay nadie, tío. ¡Voy a ver! 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 Mola un cacho el streaming chino, hay que decirlo. ¿Cómo será el membrillo chino, eh? 36.000 personas en China. Mira, si quisiera publicitarse algo, ahí podría, el de la SI. ¿Ya ves? Otro que piensa... ¿Tú crees que el que da el dinero para eso, Rieko? Yo creo que es un subnormal. ¿Tú qué opinas? Yo opino que no. Opino que el tío es un viciado, le gusta este juego mucho, le sobra la pasta hasta por las orejas. Y para este tío, gastarse 100.000 dólares es como para mí darle un euro al de la cajera cuando me mete la comida en las bolsas. Así que el tío se lo pasa bien viendo jugar y no le supone nada. Pues yo lo veo en subnormal, por gastarse el dinero ahí. Sin hacer publicidad, o sea, yo lo que veo en subnormalidad, pues no, solo por verlo. O sea, que haga algo en plan, pone su nombre, su empresa, su... hacer publicidad... Pero es que se la trae floja. ¿Para qué va? Es un tío que a lo mejor tiene un negocio, que le mueve millones de dólares al mes. ¿Crees que le importa una mierda ganar 5.000 euros? Pero es que no es ganar los 5.000 euros, es hacerte publicidad, tú, de tu cosa. ¿Tú qué coño sabes la empresa que tiene ese tío ahí? No lo sé, no lo sé, pero aunque sea otro lo haría. Tú imagínate que es el dueño de Adidas. O sea, ¿tú te crees que ahí le va a suponer mucho poner Adidas ahí en un stream que ven 20.000 personas? Lo mejor que no ponerlo. Se la trae floja. Tío, entiende eso, macho, entiéndelo. Pocho, que te lo explique Pocho, que le sobra la pasta también. Ojalá, ojalá. Yo siempre te explico antes, pero esto es un cabeza cuadrada, tío. Un tecla del tío. No va a donar un céntimo en su vida. Tío, creo que Pocho es amigo de Drente, de ahí del casino. Pocho no sabe quién es Drente, pero si no sabe ni quién es Miljatovic. El del Madrid, ¿no? El negro este. Sí, que estuvo jugando aquí el Hercules. Ah, el negro. Lo sabía. Me colé. El Blue High, tío. Me colé, sí. El Predator. Blue High, Predator, sí. ¿Llevaba gafas? Sí. No, brother. Bueno, yo creo que te estás fusionando ahí con Davis, pero algo parecido. Era similar al café. Pero bastante peor. Un tío que nunca triunfó, nunca. En el Hercules triunfó, le he metido... Ah, no, no, no. Se lo he metido de B. Sí, lo echaron. No lo quisieron renovar. No, no le pagaron. Normal. Eso que nos hemos salvado por aquí, por Alicante. Bueno, por ello no está. Por la carretera. Eso es el del cine, ¿no? El león en un del cine, ¿sabes? Hace ese ruido. Ese, ese, ese... Ah, sí, ese león. No. No. El hui, hui, hui. Huiii, hui, hui. Hui, hui, hui. Ah, no, no es el que ruge, ¿no? Es el... El cine... Salen unos focos y hace hui, hui, hui. No, no, no. Pero, ¿quién es ese...? ¿Qué pasa si soy un conchullo? Nachi, ¿dejas jugar a Sema o no? Eh, no. ¡No! ¿En serio no la dejas jugar? ¿Qué gentuzo eres? Es que no... Es que yo lo veo mal. ¿Qué quieres? ¿Que juegue el Anomada o el Arabia? ¿Qué queréis? Yo quiero que juegues el Anomada. ¿Son buenas esta gente o qué? Pues hay que poner un buen equipo para empezar, tío. No se puede poner nunca el equipo. Es injusto. Está aquí muy poco. El Nachi se lo curra ahí en la web y todo y ahora le queréis sustituir. Llevo aquí 20 minutos aspirando a mi turno. Encima por un maricón. ¿Quién tú? No sabes que eras tú. A mí no me quieren sustituir por mí. ¿Vosotros sois necesarios en la última partida de Francia? ¿Y qué queréis? ¿A Nachi en el N? ¡Ojo! Por eso te digo. ¿Qué me prefieren ahora o en el N? ¿Qué prefieren en el home map nuestro? Yo todavía no he visto en el N a Nachi. ¿Cuál es nuestro home map? La del agua. Yo prefiero que empecemos aquí con un equipo lo mejor que podemos para ver cómo son nosotros. Y ya si vemos que ganamos fácil, pues coño, se cambia. ¿Y no es mejor empezar con un malo para que se confíen? Y perder la primera partida. Te digo, tú no te ibas a la ducha. ¡Pesao! Pero al malo que te refería... ¡No es rico ni ello! ¿Eh? ¿Riego, al malo que te refería al Monty o qué? ¿Al Monty te refería al malo? Claro. Creo que juego yo como un golo soy. Que no está el Zembrillo. ¡Hostia, es verdad! No tenemos al Zembrillo. Y Monty unos... Y yo... Yo no, no, no. No hay problema. Seema o como queráis. Si Seema se coge uno, yo me pillo persas o españoles. Lo que queráis. A mí me gustan más españoles que unos. Pues pillo españoles, entonces tú yo pillo unos. Lo veo muy sucio y muy rastro que el juego de Monty por encima de Nachi. Estoy enfadado. Es un puntal. Si tú eres incapaz de enfadarte, vamos. Es mentiroso. ¿No? No, pero el problema es simplemente este. Que el que puede jugar más o menos a los niveles es Arabia. Cualquier otra cosa voy a bajar. Tú date cuenta la semana pasada. En Arabia lo ganamos y ¿qué población tenías? Ya, ya. Yo también. Dilo, dilo. Nachi. Lo que tiene población está sobrevalorado, tío. Ya, pero es que en esa partida tenía tres o cuatro. Lo que me falta es población. Lo que no tengo es población. Me acuerdo. Me acuerdo de ese momento. Y entonces, ¿qué tienes? Una millona de recursos. Si no tienes población, ¿qué tienes? De oro. No rendimos. Pero el oro no se pasa así como así, ¿eh? Es que cuesta. Hombre. Por lo que cuesta juntarlo. Me acuerdo de la época que jugaba con Loraz, Mel. Y eso sabía un tal Pocholo. Ya os habrán hablado de él. Que se dedicaba todo el rato a comerciar. Le había alguna partida que acababas. Y su equipo perdía y decía. Tenía 60.000 de oro. ¿Sabes? 60.000, algo así. Pues sí, 60.000. Partida de dos horas, ¿no? Porque es nada más que hacía comerciar y plantar torres de bombardeo por todo el mapa. Hombre, es una buena estrategia. Super Lamer, pero buena. Era malísimo. Necesito un reloj, ¿eh? Jajaja. Un putazo. Yo he venido de un lampaguez. Cuarenta y pico años tenía, ¿eh? Oye, irse en el mar del océano, ¿dónde está? Ha estado toda la mañana por aquí. Está por ahí, está por aquí. En el coño de tu madre estoy. Me estoy a la cabeza. ¿Que es un parto invertido o qué? Yo llevaba una hora esperando, ¿eh? Hasta empezar. Le digo, no seas desagracido. Oye, pero... Es raro que estuviera el océano aquí callado. Porque estoy jugando. Cuando estoy jugando estoy callado. Pues juega, hijo, juega. Pues juega, juega. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Con un pirulo en la boca o qué? Eh... ¿Pirulo? ¿Pirulo? El pirulo que se ha llevado hoy el Shield jugando contra mí, pobrecito. ¿El quién? ¡Oh! Yo estoy callado. Sin hacer nada y me las llevo de gratis. ¿Cirberio? 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 ¿Estás ganado, Humberto, o qué? En uno contra uno, CBA, tío. Y mira, mi Celta. CBA no es conquero, cállate. Escucha, mi Celta es el feudal y sus celtas en castillos y no me ha ganado. Tú, Lidia Roja, este TeamSpeak, este canal es para el Age of Empires. Si tú juegas otro juego, cámbiate. Ah, va, gracioso, pues sí. Riesgo, si tú no juegas a nada, si eres manco, si eres manco, si el otro día aprendices con el Age of Empires. No voy a ganar. No estoy contando que Riesgo no voy a ganar. O sea, que eres manco, ¿qué me estás contando, tío? El Riesgo lo único que hace es jugar contra los pringados, eso, que es muy malo. Oye, te voy a responder. Y encima pierde. Te voy a responder con una... Te voy a responder solo con una palabra y te voy a hundir. 1700, chaval, no digo más. 1700 y no es un hombre de mí. ¡Qué bonito de chaval! Escucha, 1700 deseando al pobre Chrome y a pobres de Forever. Madre mía, eres un campeón, tío. Y a Raven, y a Raven también. Eres un campeón, tío. Ganando los dos paquetes que tenéis en el clan. Eres auténtico. No, primero no son del clan. Segundo... De verdad, que no eres malo. Te voy a decir cuál es la palabra. Eres basura. Te voy a responder solo con una palabra. Todo esto se está grabando en el stream, ¿no? Vale. Carrilear. Es basura. A ver, a ver. Como... La mayor parte de la sangre se la llevan a nadie. Entonces el cerebro no... What a beast man, really. Basura. Garbage. Es lo que eres. ¿Yo nadie puede tirar al tío ese del test o qué? Sí. ¿El Rigo ha sido? ¿El Rigo ha sido? ¿Que ha preguntado por él? Soy un puto animal, tío. Soy una bestia del rati... No, yo no he preguntado por él. Ha preguntado otro, no yo. ¿Y quién ha sido? El subleader del clan. Uff. Bueno, él puede. Ah, por cierto. Os comunico que soy amigo de Riesgo. ¡Oh! Pues sí, enhorabuena. Tengo a varios, eh. Al P también y a varios. ¿Cuánto te ha pagado? No sé, no. Estaba comiendo y el móvil me ha vibrado y he dicho, hostia, no me he vibrado. Sí, es que me apareció aquí en sugerencia y ponía Ignasi. En todo caso yo creía que ya era amigo tuyo. Por desgracia tengo también al vende relojes este estúpido. Ah, sí, este sí es. No para de colgar fotos. Bueno, vende relojes sí implicaría que vende algo. ¿Cómo? ¿Cómo son los hijos de los chickens, tío? Tía, ¿es el cumpleaños hoy de Sema? ¿Es el cumpleaños de Sema? Sí, los cumpleaños. ¡Hola, Sema! Si se lo dijiste ayer, retrasado. Sí. Oye, pero ¿sabes de quién es el cumpleaños también, Sema? ¿Sabes de quién es el cumpleaños también, Sema? ¿Qué? ¿Del morrito? Es verdad, sí, del Kenny. Es verdad. Felicidades, matado. Felicidades, Sema. Venga, os voy a regalar una partida. Uf. Kenny. Voy a hacer un nachi y voy a sacantito. ¿Cuántos tienes ya se va? Y voy a sacantito. Jugamos con tope de 26, 26 tengo ya. ¡Madre mía, 26! Cuando yo empecé a jugar con vosotros que tenía 20. ¿Qué coño habéis? Ah, sí. No. Ah, pero si tienes de amigo al Lorat. Yo sí. No. Yo, tenemos 13 en común. No, 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 no. ¿Raúl Sánchez es el Monty? ¿O el Daren? Daren, vale. Daren, ¿no? Yo es que no me he quedado pillado porque... ¿Tienes el mismo nombre? Estoy todavía traumado con el Lorat del Daren, eh. Vamos a empezar no con el Arabia, sino con su mapa. Hola. Porque le falta el cuarto jugador. Ah, perfecto. Hola. Nachi, el banquillo. ¡Woo! Perfecto para mí. Si queréis empezar con el equipo bueno. Voy a... Entraré yo. Nachi, no te ves los precios de esa forma. Si el equipo bueno no estás tú, no es un equipo bueno. Tres para tres islas. Yo te digo una cosa, como perdamos esta, el Arabia, es porque no están naps. Tranquilo, no va a haber nadie. Es su puto mapa. Tres para tres islas. Pegamos. Pegamos. Pegamos, que... Monti, Monti, ¿estás? Sí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Tres para islas? Estoy, estoy. Especialidad de islas. Eh, los bombas de Monti, sí. Ando, Tau, ando, China contra Argentina. Está todo puesto ya. A menudas horas te enteras, Seba. Bueno, todavía tengo que irle a quedar para ver un poco, si quieres. Yes. Bájanos, pocho. Yo estoy haciendo lo importante, míralo. Esa ahí es si de la nación, ¿no? O es la final. No. Y... Monti. User was moved out of your channel. ¡ Yay! Bueno Nachito, tres para tres islas, ¿cómo lo ves? Eh, lo veo bien que sea su home up, porque Monti juega bien islas... No entiendo por qué es Islas ¿No hay Watch? Sí, sí, está para verla Estamos en la sala de torneos Para número 7 Yo no sé Realmente es que no sé cómo juegan estos Pero en principio Si es Islas yo creo que deberían ganar fácil Vamos a ver qué pasa En realidad Si echamos pentados reales Están jugando 3600 contra 3700 Los nuestros Montisema Seto son 1700 Todos ¿Y ellos son 1600 los tres? En principio sí, voy a revisarlo El Grisle es mejor, el Grisle es 1700 y algo El otro El El bullet chain Está un poco berrate, lo he visto Y el FCZ Forever es peor No Oye, ¿se me oye? Vale, pese a que me había caído No Mira Estos han cambiado la patín por Por Nikov Buah Tendrá que ir a algún lado El Nikov Bueno El patín es muy bueno también en T-Gay Ya bueno, pero el Nikov siempre Tira más Hombre, marca Sí, pero que el otro es Que no se va a notar tanto tanto Si hace el bulletin game El Nikov puede hacer lo que se le pida O sea, el El patín El patín casi nunca lo he visto jugar uno para unos Oye, ¿qué coño pasa aquí, tío? Me sale en registro de actividad Javi Caballero Se ha hecho amiga De Ignasi Serra ¿Cómo que amiga? ¿Cómo que registro de actividad? ¿Amiga? ¿Es amiga? ¿No es mi amiga? Me pone amiga Que me he hecho amiga tuya A ver, espera Javi Caballero Pero te pone a ti, ¿no? Como amiga A mí, a mí Me pone amiga Mira Pero tío, esto que eres Dios, qué hijo de puta, tío ¿Qué coño está con la cadena? Pero tío, qué timo, ¿no? No, no, qué timo, no Si lo dice Facebook Será por algo Pero amiga Yo no he puesto que Yo no he tocado aquí nada Como para que Ponga que soy mujer ¿Cómo me tío en Facebook, chaval? Oye ¿Qué pasa? Ah, ¿soy yo esto? Oye El ruido de anuncios A mí riesgo me pone Ignasi se hizo amigo Y entre paréntesis una A Pero no me pone amiga Ya, ya Pues tú mira la foto Que estoy enviando Tú mira la foto Que estoy enviando Ahora por el WhatsApp Al grupo Cuando llegue, ¿no? Velocidad de Chile Esto Pedalea, pedalea, pedalea A ver que ha llegado Uh, amiga Tengo una amiga más Vamos Parece que ha empezado, ¿no? Partida Vaya timo, chaval ¿Cómo me pone a mirar? ¿Qué han puesto? ¿Cinco minutos de delay? Están puestos dos minutos Y dos más en el stream No, uno y medio más Dos más en el stream Ah, bueno Pero yo no digo Aquí en la watch Que estamos nosotros Vale Por ahora está parado Arranca, arranca y arranca Ahí está Zeta Flanco 1 Pocket se llama japoneses Realmente lo mejor Que sea el pocket del japonés Para la pesca y tal Es una isla un poco fea Pero bueno Y Monty Pega a la costa con vikingos Sí Frente de Monty Vikingos Bulletin Pocket Zarraceno Depende de que hay un jugo de Zarraceno Porque se hagan ya en el A2 Y lateral Al otro lado Uno Brizley Uno contra uno Vikingo contra vikingo Y japonés contra Zarraceno Yo creo Que está mejor para España Este es Tibis Pero todo porque el pocket Japones está detrás Y eso ¿Machito estás dentro? Voy a entrar en Segunda Que estoy En Vale Vale Va a ser Redondo Vale Tiene el oro un poco lejos Bueno Venga vale a la isla turquesa el buletschim además la isla del brindisley este parece bastante peor que las nuestras del resto un poco más alargada se podría llegar a casi todos los sitios en posimperial la de sema en realidad vamos a ver la de sema es que tiene una cosa rara ahí la entrada de agua es una putada y el monti tiene un lago donde yo metería el puerto mira ha puesto buen puerto el monti acaba de marcar que va a hacerlo abajo del todo justo ahí tiene buena pesca crema a ver si no lo mete en esta entrada lo sabe por la distancia supongo la distancia que hay al final del mapa hombre pero ahí te puede ser una isla una islita podría salir lo que pasa es que también a ver si ha explorado el agua a ver zuki bueno ha visto que había agua un poco profunda pero tampoco sabe mucho se la juega ahí pero que está bien jugado antes que otro sitio y le va a salir bien como hemos dicho tiene pesca si veo pocos sitios malos con pesca puede que el bullet haga mal puerto eh a ver a donde va a ver bullet ahí le va a hacer precisamente hacia su compañero va al peor sitio le debería ir a la esquina hombre el peor puerto posible ha ido precisamente hacia el canal que hay entre las dos islas que error tiene una pesca que le va a salvar para el pase pero si pero luego va a ir lentillo y tal exacto ya esta zeta lo va a meter detrás uff va a tener suerte yo creo que la lanterra es un jabalí puede que se vaya hacia la esquina no va arriba va arriba la reliquia la reliquia la reliquia perfecto está muy bien el puerto de Biddle ha tenido suerte ahora ha visto la pesca que no pero ese sitio es malo ha hecho bien en meterlo más arriba eh eh zeta porque lo llega a meter en el otro lado y tiene la islita ahí pero bueno igualmente tenía un par de pescas grandes sema la ha metido al lado se ha salido bien se ha metido bien al fuera sema el azul la ha metido bien sema peor puerto sin duda el del el del turquesa b b b b el resto es tan razonable b ¿por qué va a sarracenos el su pocket? hombre el sarracenos también es un imperial eh galeras para... eh ¿qué? ¿no eran los españoles los que disparaban más rápido o eran los sarracenos? los la galeras viene más rápido y los sarracenos ah vale son los mongolais del agua está bien está bien realmente sí pues los mongolais sabéis que disparan más rápido por un bug hay un bug que los mongolais de élites no los normales los de élite eh disparan cuando clicas sobre la unidad y no cuando la flecha llega a la unidad no vaya hay cosas que sabe, Nachito informático, tío no, pero eso lo está bastante ventaja Donde los demás buscamos Está bastante ventaja Es una ventaja para ellos Fíjate detrás entre Bullet y FZ Forever Tienen una isla con los tesoros a madera Emma House de ahora mismo Mientras que Esa isla si van a Imperial les va a ayudar Supongo que si han ganado el mar Les va a ayudar muchísimo Pero esperemos que no tengan que llegar a eso Mientras que entre los penales La isla detrás entre Zeta y Sema seguro La otra está más en medio La del medio es de apoyo Nos beneficia a nosotros Por si tuvieran que meter algo en castillo Pero poco es gran cosa Clicando ya todos Creo que Zeta está pasando un poco tarde Voy a clicar ahora Zeta un pero tarde Uno de más población No, igual Pasan largos Ha pasado largo Normalmente se pasa en 25-26 Y ha pasado con 27 25 es más agresivo 26 está bien Y el 27 Es lo que han hecho Zeta va a salir con 4-3 Vamos a meter 6 Mientras que tiene un aldeón más ¿Qué puede meter? Cuadreros, minero A ver dónde mete los puertos Zeta No sé si se le va a meter detrás O hacia delante Pero bueno, como el amarillo Ha metido el puerto detrás En lo que llega y tal Se tarda un montón Así que no tiene ventaja Hasta antes, realmente Se está metiendo doble puertos Zeta Va a ir bastante fuerte en agua En pesca Y el azul igual Al final el grizzly que decíamos Que tenía Pro pesca detrás Y eso Pues lo ha cogido bien Lo ha cogido en el sitio Donde más pesca tiene Llega a meter más para arriba Y se queda corto De pescas grandes No, bueno El segundo puerto ya lo suyo Es que haya mirado Donde Yo no tengo pescas Vale, el segundo puerto de Zeta De ahí arriba Bien Tenemos todos los laterales en feudal Bueno, por el destino ¿Se me escucha a mí también si hablo? Sí Bueno, por lo que también voy a comentar Aunque no tengo ni idea Pero más nada Comenta, comenta El Brizzly se le ha olvidado el hacha, eh Total, no nos va a ver nadie, tío O sea, comenta lo que quieras Sinvergüenza Chorizo Anachi, cambiando un poco de tema Pobre Silveríos hoy Ha perdido con Celtas contra Celtas Yo sin mejoras Y con mejoras Tío, el CBA nos importa una puta mierda, tío Deja ya el pabacho Estoy hablando contigo, Diego A ver, perdón, no es maleducado Yo no necesito tu permiso para hablarte Ni que me hables tú antes Que vamos a perder, espectadores Yo puedo iniciar un diálogo cuando me dé la gana No, no te distraía, eh, cabrones Narice de ladrillo, silencio Que vuelvo, tío Que vuelvo, tío Eh, que cuatro mejoras ha metido ya el Monty ¿El Monty? ¿Cuatro ya? ¿Pero qué dices, Nachi? ¿Que estás streameando? Ver, te lo voy a decir No, estás streameando Pocho Pero si habrá como un espectador Si esto es como poner un programa nuevo En el día que juega la Champions Kingo Carretilla Mientras que el azul no metió ni el telar Que poca emoción le ponéis ¡Atención! ¡Atención que el amarillo se acerca a Zeta! ¡Llega, llega, llega la madera! ¡Atención que el amarillo está regateando los disparos de Zeta! ¡No hombre, que no es tan molesto! Vale, monté en contra la pesca del turqueso Está bien Si tienes vuelta, incluso le peto una pesca, ¿sabes? Vale, mira, pues sí Mira, va a evitar que construya el cuarto dock Sí, la pena, la pena Eso está bien, para el vikingo Si él va a cuatro, él ve que no es... Él aún no ha metido el cuarto Es que el cuarto es muy temprano No sé por qué ya estaba metiendo el otro No, es vikingo El vikingo ya pasa con 26-27 Y no se puede meter realmente pronto La diferencia de nivel entre el Team 1 y Team 2 Es grande, es considerable ¿Cómo? Con vuestro juicio ¿Qué haces? Hay mucha diferencia ¿Entre quién? Entre el Team 1 y Team 2 Salami, tienes ruido Salami ¿Qué 1 y qué 2? Tienes ruido, sí, Salami Que no oímos nada Que... Atento al pesca del SEMA Está yendo el turquesa Con dos o menos por ahí ¿Tú me escuchamos las baterías del Red Line? A ver si hay suerte... Ahí está el scout Ya hay que hacer Ahí está el scout Ahí está el scout Ahí está el scout Ahí está el scout Pero me creía que tienes el más uno, muchacho Madre mía Por otro lado Muy defensivo realmente El verde ha bajado perfectamente Que está ahí La mano del turquesa Sí, sí, sí Se queda ahí quieto Y no sé por qué va tampoco al pocket Si él ya tiene bastantes problemas en casa El turquesa no ha, no ha, no ha... No ha subido la flecha de la herrería De los cuatro Tiene que aprovechar esta ventaja ahora El que el chus Tiene más caderas ¿Tiene más caderas? ¿Tiene más que tener? Como decían No, 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 no Debe unir las que tiene detrás Dime ¿Tiene el valor de la tensión tú o qué? Tienes buena conexión, ¿no? Sí, tengo buena, ¿por qué? Mira que guapo, tío, mira, mira ese vídeo Aparte que la música está de puta madre Mira que guapo el drone como graba, ¿eh? Ponte el drone en HD Tiene un drone de mayor ¿Esto es Río de Janeiro? Ah, no, no ¿Dónde es? Sí, sí, sí ¿Es Río? Río, Río, Río Ah, vale, es que me sonaba que fui hace poco Es que no se mueve nada la cámara ¿Has visto? No, no Obviamente es un drone de esos Pero que además a estas alturas hay vientos Ojo, el Bindle ha clicado a Castillo, ¿eh? Y el Sto todavía no Tío, que están comentando la partida, tío No molestes, anda, que te toman por culo Lo voy a apagar A este le falta todavía un minuto para clicar Creo que menos Recomida No, pero tiene buena cantidad de galeras, la verdad No, pero tiene buena cantidad de galeras, la verdad No, pero tiene buena cantidad de galeras, la verdad No, pero le suelo un par más, pero parece que tiene A ver si se llamaron en Castillo Se aprovecha la La ventaja tecnológica Pues Skyline tiene una buena flota ya ¿Qué es la ventaja? Si, 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 si Tengo la ventaja Veinte o veinte Diecinueve ¡Oh! ¡Va a alegría de su! ¡Va a alegría de su! ¡Alegría de su! ¡Esto tiene pasto! ¡Oh! ¡Va a alegría de su! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Pero por qué? Dime Me iba a preguntar una cosa, porque aquí hace un efecto raro, tío No sé si te ocurría a ti, que coño Mira, Monty va directo por las pescas del azul, eh Y se ha alejado del turco Puede que le de Puede que le de y le tire Mientras tanto el azul no está haciendo nada Con sus seis galeras que ha mandado al turco Quizá le joda a Zeta Que le van a rodear entre dos Uf, 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 Monty, Monty A ver qué haces Pero le queda un minuto hasta que suba del todo Para abajo, para abajo, para abajo Que se vuelve, ah, no, lo ha visto, lo ha visto Sí, sí, lo está pillando Imagino que le está diciendo a Sema que vaya a salvarle un poquito Que tiene mucha gente ahí, por eso Mientras tanto Zeta puede perder todas las arenas Debería huir Tiene que largarse, si no está La de la guerra, a ver Dear para atrás y esperar Al menos al 70% O del todo, yo creo madera de seda toda la flota de monti ha conseguido escapar no se tiene que ver la maridio se seca deberia estar atento vale muy bien bueno poco menos estos dos los otros ya no se le va a distraer y ya está puede perder las pescas y llegamos monti ha llegado pero ha llegado como que tiene ya 7 galeras sema está defendiéndose también que ha perdido algún sema lleva al azul hasta sema al final ahora pueden hacer la contra pero ya está demasiado pocas ya tiene el azul sema está recuperando ahora ya se te irá al ataque y ya no pararán de atacar ahora monti para atrás para sacarlo de allí pero monti debería ir no se si hacia el centro o hacia abajo porque hacia abajo va a perderlo todo seguro pero que estáis ahí comentando en rollo como se soñará alguien o que que estáis se está todo el día en la china ya es que están en la última partida Pues bueno, la última si la gana China Sema se está yendo ya a Imperial, se nota ahí la pesca esta Es lo que tienen rubios de pesca japonesa Es tremendo, los japoneses Es que el cabrón tiene 18 pesqueros Ojo, no sé quién ha marcado, creo que ha marcado Sema diciéndole Están aquí con todo el turquesa Turquesa va por Sema No, por monte Por monte Por arriba el amarillo va a perder casi toda la 1 El amarillo también, tiene muchas galeras Sí, aparte de arriba tenemos una buena batalla también Pero creo que aquí lo mejor que puedo hacer es retirar ese tipo Bueno, tiene que aguantar la posición Impedir que cajó lleno a otro lado, eso Bueno, tiene que entrar en la cajita del azul Parece que no Mira, aquí están luchando Sema y Monty Contra Celeste Yo creo que van a hacer listo Le van a hacer listo Le van a hacer, le van a hacer una buena emboscada ahora Fíjate que por arriba va Sema Al Celeste No llega a tiempo No, porque pierde el día contra ellos No, no llega porque ha ganado ellos Bueno, ahí ya está Ya no llega Ya no llega, ya no llega No, te acaban de ver Bueno, sí, 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 no llega Porque Monty va sacando Va sacando y con esto ya está Ojo Celeste amarillo Amarillo se vuelve para atrás, tiene miedo ¿Ceto tiene la monista? Para supongo que subirá la galera Sema Lo primero Tiene que hacerse No tiene madera Sema Este corte de madera Este corte de madera Quince Quince Cien ¡Oh! ¡Me crié! ¡Hitzo! Calete de cuero siempre Calete y dale Ya está, ya está Haciendo todo Es que la pesca de los japonés es intrible Tiene que bajar un poco Pero bueno, ya tienes más tres ya Ya tienes más rango ya Uff, ¿qué le ha pasado a esa patrulla larga? ¡Espérate un CBA, anda! ¿Dime? Que te eches un CBA No, no me apetece Está bien, no tienes Te vuelves un poco pesado arriba a veces, de verdad te lo digo Ya está, eh, por arriba ¿No estoy diciendo que juegues nada más? Arriba, apretando a SBA A ver Está bastante igual a la de Z, eh Tiene un poquito de ventaja Tiene de población arriba Pero está muy buena Yo creo que tiene ventaja Y... El azul acaba de criar imperial, eh Además tiene bastantes más aldeanos Y el azul lo va a ir a apoyar ahora Por arriba El azul lo ha aplicado imperial Pero es que Sema lleva un minuto y medio en imperial Y es el que más aldeanos tiene Yo le tienen que presionar ahora al azul Para que no pueda sacar muchas galeras O que no suban muchas galeras Y por arriba tiene la batalla completamente ganada, eh Chiquitito Yo creo que Sema lleva más El otro se está cumpliendo demasiado luchando ahí No sé por qué lucha Y ahora tirando para atrás va a perder mucho Va a perder mucho ahora ¡Ah! Ponte clicado imperial Y el turquesa un TC No sé si habrá clicado ya Yo creo que no Acabo de marcar Monte un minuto a la flota del turquesa Va a pegar ahí, eh Uf, ya te vas a hacer un dos contra uno No sé Pero bueno Tiene toda la pinta de que ahí puede ganar Eh, no, son dos contra uno Pero en real es uno contra uno De cantidad No llegan ni a uno Entre los dos No, tiene que circular, eh La gana Sedo arriba Y abajo está el Sema contra Leones Mientras que los otros dos a uno Y la próxima Ojo, ojo arriba, eh Se la juega Zeta, está venciendo todo Zeta, pelea con todo arriba Ah, está rodeando un poco Bueno, ahora sí une Han echa al turquesa, imagino que hace ya dos cuantos puertos Sí Guay, el turquesa supongo que no tendrá Que no tendrá piedra Si no tiene piedra No podrá reconstruir su pongo Pues no, no ha cogido nada de piedra Por lo que además he venido la piedra que tenía La cosa es que ahora el azul pues Mira ese buque de emolición ahí arriba El turquesa no tiene nada ya Mira el buque de emolición ahí arriba Te ha equivocado, se ha equivocado, se tú Sí Te has equivocado, seguro Bueno, bueno, mira, mira Lo va a lanzar, lo va a lanzar A ver, a ver, a ver Si ha sido alguno Hombre, cuando lo tienes Lo metes allí Y que haga un poco de ataque Bueno, sí, eso se va a ganar Nada, no hace nada Bueno, si tocas sí que hace El problema es que Para llegar no llega nunca Mira, la Sema está buscando la pelea Yo estoy de un azul Si, las alcalones No hay Si el Taw no está clicando para imperial, ¿no? No, faltan 250 de comida, así Hay de un TC, va más flojo, va más tarde Vamos, imagino que ahora Monty abajo va a arrasar al suyo Galeón al 20% Bueno, le faltan las mejoras todas Pero ya está en Imperial Bueno, y en cuanto llegue a Galeón Ahora tiene que tirar para atrás, tirar para atrás Y cuando tenga Galeón ya está Bueno, el otro derecho no avanza, ¿eh? Se queda ahí No sé por qué, debería avanzar Por lo que es bueno Ah, porque ve que por arriba la está atacando Y me va a ayudar a Seta ahora Para allá arriba Por así Seta se está pegando antes Tiene más, y está más cerca sus puertos Debería ganar Está clicado ahora Y ahora Monty debería empujar al suyo Tiene... Creo que tiene más barcos Y Monty tiene 10 más Es interesante la estrategia de poner ahí un ariete No, pero los pequeñinis esos duran poco, ¿eh? Hola 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 A ver, a ver si Sema se pone bien Que no se sabe Pero vamos, fíjate la población Sema están 160 El siguiente es 125 Para nada Sema ha hecho un buen boom Y fíjate la foto que hay por ahí en el centro Lo que es impresionante Debería... Debería empezar a landear islas El castillo Si coge una manera de las islas Porque es importante eso Luego en pos imperial se acaba Y no veas como joder El amarillo todavía no ha clicado imperial Habría que landear al amarillo o al azul Porque el turquesa ya está bastante muerto El turquesa vikingo Tiene toda esa roda Está bastante roda Hay que dejarle unos raleones por ahí en medio Tiene que esperar al azul pero lo tiene muy mal No, el turquesa está ocupado Sema le tiene en medio y... La foto de Sema es impresionante La primera ya está Tienes que hombre, no tienes que hacer spoiler ¡Qué animal! ¡Qué animal! Ahora vengo Acabéis temeo ahí también vosotros Si hubiera alguien mirando no creo que supieran que es la bot El tío que estaba jugando El turquesa es el vikingo rodeado por completo Bueno, ha sido una buena partida, he entretenido Muy bueno, Sema Ahí está allí Se acabó Como se agradece de tener Japoneses Pocket en Alhawa Tengo el periodo súper de agua Y un gato ¿Cuál es el 3 para 3? ¿Hotmap? Ya, pero si se pudiera 4 para 4 pues siempre es mejor En 20 minutos dicen, a la próxima Pero aguento El usuario se movió a su canal A ver, eh, dicen de jugar de nuestro home map Ok Eh, que queréis jugar de home map Que queráis Y jugar que queráis Wow, como ha ido en agua, ha ido fácil o...? Sí, creo que ha ido fácil Sí, muy fácil Si quieres, hacemos islas otra vez, o algo así El Z ha jugado muy bien Se puede repetir? Sí, claro Sí, claro Me voy a vosotros No, no, sube Sema Es 4 contra 4 Sube No, no, no Escúchame Sema, sube tú Yo bajo Pues tú si quieres, yo bajo O, 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 o Escúchame, luego va a jugar Nachi en la Arabia Me he quedado en el Islas y luego juega Nachi en la Arabia Está de Nachi Puedo, puedo subir rápido y pasar con 25 y hacer galeras y presionar, pero luego... Eso solo merece en otro mapa Sabes cuál digo, no? El Arzachel Eh, sí, ya lo sé Eh, sí, ya lo sé ¿Vais a jugar ese? Podemos Como queráis Da igual Yo eso no lo he jugado mucho, pero es agua igual Es agua, es agua, es agua pura y... Es, es, es un báltico cuadrado Pero puede tocar, a veces, aleatorio Si, la comida es más random Ah Uff Entonces hay que pensar más el build order Sí, sí, eso hay que hacer con mucho cuidado Eso va a hacer pensar en Nachi, y eso no Puedes tener que jugar el N, Nachi Porque eso te hace... Y mega random El N y mega random Te hace... Tensa Y nómada, nómada mucho Nómada también, pero el N y mega random y nómada vienen muy bien Repetimos Islas entonces Hacer el otro, no repitamos, no? O Team Islas si queréis No pasa que Team Islas No pasa que Team Islas Si se cuelan en Team Islas y les democan al agua, nos ponen a hacer daño con el Slinge En Islas es más complicado ¿Jugar de siempre? ¿Del cuadrón mediterráneo? Yo creo que oiréis bien El Acerajal este, podéis jugarlo porque no lo conocerán y no sabrán los recursos O jugar un mediterráneo en sí No, pues prefiero... ¿Ese de Arzael está cerrado o hay que cerrar? Hay que cerrar Vale, pues me da igual lo que queráis Hay que cerrar, pero es muy fácil de cerrar Tú piensas que es un mediterráneo, pero un cuadrado, súper cuadrado Más báltico, se parece más báltico, pero el báltico es muy fácil de cerrar, suele ser fácil Bueno, porque tiene las entradas, pero es que este no tiene entradas No, me da igual que queráis ¿Queréis el Acerajal este? ¿Que no lo conocen tan bien? Yo metería el Acerajal este Vale Sí, sí Vamos 3 para 3, ¿no? Sí, claro Si no está el otro, tío, pero es una putada Fíjate, es que tenemos 20 minutos, quedan 10 minutos y jugamos 4 para 4 Quedan 10 minutos, hasta que venga el otro Que suba Sema También podemos hacer eso Claro, quedan 10 minutos Ya estamos hablando, quedan 10 minutos 10 minutos, me veo una Coca-Cola ¿O qué? Sí, sí, lo estáis viendo Ok Ok Los que responden y no responden Marajor Por eso digo Ya está, ¿ves? Ya está Si quedan 10 minutos Eh, Cocho Dime ¿Puedes pegarme el mapa, el Aracel ese, la imagen, por favor? Claro, claro Una cosa interesante del Azarer este, que no se verá en el mapa, supongo, es el tema de la... de los tsunamis Del... Sí, eso lo ves Sí, lo he jugado, lo he jugado Vale, vale, vale No, no sé si estaba preguntando No, no sé si estaba preguntando Ah, qué cabrón, qué pones aquí, los reogers Hijo Banealo Pocho, ¿se puede banear aquí? ¿Dónde lo ha puesto? La sala Se le puede echar, no le puedo banear He pensado Eh, Setita Seto, cómprate uno ya, hombre Hostia, todo esto no miras en la puta El que me tenía que tocar a mí, tío, ¿por qué no mañaste el final al torneo, tío? Pues el me gusta, lo compartí Pues este último que he hecho, ¿no lo has compartido? No, claro, porque el anterior me tenía que tocar y no me ha tocado ¿Haces tres, ir a comentar y compartir? Gracias, Cocho Vale, perfecto Está, el medio está petadísimo de pesca, eh Sí, sí, lo sé Normalmente sí Ahora vuelvo Vale, vamos a decir las civis ¿Hacías tú, mongoles? Cocho ¿Y tú vikingos, yo? ¿Prefieres vikingos? Cocho la viana, dije ¿Qué relojes más feos? ¿Sólo tenías estos relojes? Sí, tío Pues si son feísimos, tío Son días buenos de 200 años Son relojes clásicos, tío Me gusta más el que tengo yo Me gusta más el que tengo yo Voy al baño, ahora vuelvo Voy al baño, ahora vuelvo Voy al baño, ahora vuelvo Vengo al baño, ahora vuelvo Ap Vienna Bueno... Sí Habéis dicho algo de civis? ¿Monte y se me aseta Nachig? No, vale, agua Pero yo no juego, ¿no? ¿Ahora? O si, o jugamos en Arabia ahora A ver, depende, si jugamos en Arabia Si no Si jugamos en Arabia, yo me pido español o... No No, 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 español no, que si me toca flanco le da lío Nachig Dime, ¿qué quieres? Hazme la foto que pula, de ahí Sí, ¿esto qué es? Ah, está, ¿pero lo has hecho tú? Eso es lo mío Joder ¿Para cuándo estás de baja? Del trompazo, Sema, ¿has visto tú la foto? ¿Dónde estás, Sema? No, ha visto la foto Pues yo me pillo Yo me pillo Uno ¿Foto? Ahí, en la sala vuestra del juego, que subí la foto Uno o persa Si me toca uno Del trompazo de la cuesta para abajo Arqueros a caballo Y si me toca... Si estoy de... Póquer, pues... Ginotes A ver qué quiere jugar... Monty En Arabia Ocho, ¿cómo es que todavía no me has hecho un moderador, tío? Las razones más que obvias Sema, ¿has visto la foto o no? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es un puto animal. Asco de madera, tío. ¿Dónde voy? Yo tengo buen mapa, aparentemente. Vale, ahí detrás. Voy a plantar la madera. Yo tengo buen mapa. Bueno, yo tengo un mapa decente. No, bueno. Vale. Pero luego vas arqueros. ¡Gilipollas! Llevo porque llevo ya jinetes. Lo que no encontras a la oveja. ¿Dónde coño están metidos? Estoy en menos cuatro. Vale, ya ha visto dos más. Vale, ya sé por qué Nighty juega mal. Luego le cuento. Me cambio de canal. Ah, eso no lo hago normalmente. Simplemente ahora no tenía donde poner madera. Espérame. Tienes que poner seis a comida. Si no te quedas sin producción. Te nutrio. Ahora lo has puesto. Tienes cinco. Estar. Tienes que poner de nuevo. Tienes que poner de nuevo. Listo. No hay niña. Tienes que poner de nuevo. Unes, 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 unes Unes, unes, unes Unes, unes, unes Ay jeez, me nació de molestar las cosas Es bien que andaba Unes, unes, unes Oh, no la pudiera robar, per tu ¿Dónde estás, fucho? Me lo quiere robar a... Ahí anda, va Vale, pues voy a volver para... No, tio, no No voy a volver para coger cielo boss, vale Estoy robatoria de la talara asqueado He jugado fatal el prín, tío, que no pasa nada Que no he perdido nada aún Avisad, coño Coño, no lo he dicho He salido, avisadnos a nosotros, Seema Zahir, enten, Tijic, Zahir. A ver coña que me... Tengo que centrar. Aquí está el azul. El azul es Maya, yo tengo al Maya. Uff, veo que le voy a presionar a saco y ya está. Mayas que al principio lo pasan mal. Y veo que tal... No, 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 no. No, 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 no. Estaban en Irdus seguro, eh. Uff. Está en Irdus seguro, eh. El mío es el mongol, me dirás caos seguro. Estoy volviendo a por los ciervos ahora. Está por ahí, pero no me ha visto ver todo. Vale, voy a guiarme más o menos. El oro está aquí. Voy directamente a cogerlo, me recorrería. A la torte sé que me he metido, me cago en sus muertos. El mío es el tuyo. El mío. El mío. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Él está aquí? Sí, sí, sí. ¿Estás tan bien? ¿Él está tan bien? ¿Estás tan bien? ¿Sí? ¡No está tan bien! ¿Estás tan bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Un Ardeano, el puto amarillo! Vale, amarillo es mío. El 1. Te sé que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, estoy yendo. He matado el Bruce y no he podido nada. Todo un poco, tío. Un poco bastante. Vale, este como lo esperaba está cerrado. Sí, cerrado por completo. Tengo que cerrado también. Tengo que cerrado también. Espérate. Establos aquí. Establos? No. El otro es Maya. Sí, sí. Creo que está abierto, los scouts corren. Vale. Vamos. No, cerrado. Voy a intentar dar la vuelta. No. Está bien encima. No. Me hace car. Estoy diciendo el canelo. Vale. A plumas. Bueno, ya se va por supuesto, pero tiene el mercado. Lo dejo. Claro. Bueno. Sí. Me vamos a matar yo, que es el cardiano ya. los jinetes defensivos de momento el tío está metiendo dos arquerías dos arquerías me van a reventar aquí el tío está metido el tío está metido el tío está metido Dice nada para tu oro ¿Qué hago dices? Se ha sacado, se ha sacado Vamos a meter, mandarlos aquí ¿Otro? 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 Vale Ahí debe estar cruzado, ¿te has sacado? Vale Vamos para atrás Wow va a m**** cabrón, he echado, he echado Lo que va a hacer 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 ¿Dónde estás, marca? Aquí, 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 aquí. Cabrón, no me lo tenéis que haber traído. ¿Estás aquí delante? Sí, estoy aquí ya. Estoy metiendo el tercero. Se va, se va. Sigue, sigue. Se va, se va. Estoy más muerto. Tiene más dos. ¿Qué te pasa? El azul puede estar Sling, eh. Sí, Sling, yo creo. Sí, Sling. No sé, Sling. No sé, Sling. Sí, sí, Sling. Tiene 277 puntos, pero tienes que estar alineando tío. El azul, el azul, el azul. Te va, te va Nachi. Me da a mí. Sí, te va. Defensivo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Está abierto el mío. Vamos, la voz. Pidense, mano. Como lo que han chimuletrado matamos todo el tuyo. Tengo carne. ¡Verdogchung! ¡Dale ahí que le gana! ¡Sube a la bolina! ¡Sube a la bolina! ¡Viene una catapulta de tracción! ¡Vale! ¡Verdogchung! ¡Verdogchung! ¡Veo avanzando, veo avanzando! ¡La catapulta aquí! ¡Viene el amarillo detrás, macho! ¿Tiro para atrás o no? ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Ciento dos! Vale, vale, yo voy a por la madera. Vale. ¿Te habéis entrado el amarillo o...? No. ¡No peles, no peles! Bueno, ¿es solo el amarillo o están los dos? Solo el amarillo... Estoy tirando para atrás. ¿Dónde estás? Va. ¡Verdogchung! 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 Solo tiene camillo... Lo tengo... Mi tercer oro... ¿Dónde está? ¡Mierda! no lo veo voy al amarillo ya esta sacando ligera al amarillo eh va se va se va se va uuufu que para atras no 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 me hagas no hay no hay caido mierda 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 Pico A, pero necesito mi tercer oro, que no sé dónde está, puta, está terminando. Gracias, sí. Anda, os va viejos, vale, os voy a ir. Bueno, aquí, Nathie. Aquí. Estoy yendo. Estoy subiendo. Voy a acercar todo, tío, a ver si me entero. ¡Guau! Amarillo tiene gente por todos lados. Aquí, Nathie. Aquí, Nathie. Aquí, aquí. Ah, sí, me ha entrado en base. ¿Dónde? Ah, vale, pues ya está, ya tengo cartas. ¿Pero es el cabrón que no te pongas ahí? ¿Qué me has hecho, cabrón? Buah, he perdido todo. Pero todo, amo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tírale esto y le mando a fin de sacietas. Aquí. Lo bueno que tiene es su poder. Me está bien con dami ahora, por eso... Y me está bien con… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, a mi hermana, que han picado la puerta. Cuidado aquí, llevas, llevas. Un segundo. Z, como veis, por allí. Yo creo que bien. Aquí vamos mal. Habría que abrirle el azul, como sea. O al azul, o al gris, o al turquesa. Están los tres flojos, en realidad. Ya estoy, eh. Estoy empezando a hacer conmigo. Comercio, a mi me está mandando palas. Pues defenderos. Estoy mejorando palas yo, ¿vale? Pues defiéndete de tu base, que tu va a penaltinar danos seguro. Ya. Tengo 133 de pop, bueno. Están muy bajo, Nachig. Están muy bajo hoy. Venga, tiro, eh. No digas si, le das, Nachig. ¿Quién se ha caído? Yo che aquí. Vale. Sea, marato. Bueno No, no, a quase aquí. Ponla al chiu, no. No, 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 no. Habla al chiu. Tengo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Te he dicho que te defendiera! Ya lo estoy haciendo pero a la vez tengo que defender a Pocho y no tengo un Palace ¡Defiéndete tú primero! ¡Hola papas! ¡Es de la tarana! ¡No es importante esta partida! ¡Gracias! Ayúdalo Estoy yendo eh Saco lanzapietra настralo Tiene la destruye Barade Pinar de la pecham Quetzte Environmental Quetzte la pecham Quetzte la pecham Probabilmente se acerca de la pecham Quetzte la pecham Quetzte la pecham me voy a ir Voy yo, voy yo también, voy yo. Tienes a los marcadores de todas formas, ¿eh? ¡No! Viene, 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 viene. ¡No, no, no! Está aventando a que le diga. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Séma, Tentai! Estoy viendo, estoy viendo lo que pasa es que aquí me van raideando. Me da que me entró el azul, coño. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que jeje Me están reventando ahora Vámonos Anda Solo hacen putos link Solo hacen putos link Putos link de mierda, siempre igual Vamos P4A, P4A Arzache, anda ahí, no lo dudamos. ¿Tenemos eso? Vale. Que mierda le te me la lio. A casa está... P4P4A Arzache, VLFM. Pues si juega a Monty, ¿no? No va a jugar Monty. Ya, aquí sí. User joined your channel. Jam de ya. Hmm... Oh calor. ¿Qué hace calor? Me lo he oído mucho, eh. El calor, el calor no hace. Se ha ido hacia ocho grados aquí, por la noche. Uh, bien jugado. Que bien jugado. Sí, le tendríais que haber ido a por el enlin, a por el azul. Pues habéis coscado tarde. Pues ha... No, pero es que estaba cerrado y le venía... No, pero estaba cerrado, pero no estaba en todo el pie. Por un segundo, tío. Había muchos sitios que tenía... 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 No sé. Alguna raideada que me habrán metido por ahí, no sé. No, no. Un paladin suelto. Un paladin, tío. Con seis de vida. Tío. Te ha matado 26 aldeanos, tío. Pero, ¿cómo puede ser esto que no te des cuenta? ¿Qué edad? ¿Tienes el mapa? Tienes mil sitios a la vez. Estoy intentando cerrar, pero tampoco... Es uno a uno Zembridge. Han jugado su mapa ya ellos. Pero por lo que estáis viendo... A mí se no me sale uno, eh. ¿Esois 8? Enhorabuena. Ah, pensaba que ibas a jugar 3 para 3. Cambiarnos de canal, pocho. Ya le comis. User left your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Que mongos, ¿no? Sí. Yo cojo vikingos. Se me ha apoyado uno. Vale. Entonces vamos uno a uno. Ahora mismo, ¿no? Sí. Hay que ganar lo que queda, eh. Hay que ganar este y el LN. Venimos que el LN está... No creo que se maneje muy bien el LN. Y supongo que en el LN linkearán. Así que si os cerré, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, puedes ir rápido a Imperial y sacarte ballestas y aletes. Para forzar que ellos tengan que hacer tierra. Depende de donde esté. Si estoy de pocket, es linkeo. Si estoy de lateral, hago eso. Si ganamos la vuelta, claro. Claro, claro. Yo también tendría que linkear. O sea, hija. Hostia, 150 personas viéndose. ¿Eh? 151 personas viendo ahora. ¿Viendo a dónde? Nosotros. Pero si no hay otro mismo. Ocho, ponte el retín, porfa. A ver, tuyo. No tengo ni idea de qué papá es. Madre mía. Los... Yo creo que tenía que haber... en el arabia del tiramapalade sin pensar en eso la verdad que si claro hubieras matado porque el mongol ha tardado mucho en sacar el magudais por eso gracias paladine y los raideas está muerto pero pensaba que me iba a venir el amarillo y por eso hice el conquistador y alabardero pocho tenías que haber confiado en nachi y tenías que haber sacado camellos tu en vez de si si no se hubieras aguantado más porque nachito iba perdido teníamos que haber entrado antes al mío el número uno solo y las primeras pelas hemos cogido muy mal tenemos que haberle ganado dos para uno fácil y a mí me ha liado el cabrón de el telete ha ganado a uno directo a castillos a jinetes y a mí con scouts a jugar ya un poco despropósito y puede ser ganado pero ya te digo si sacas camellos en vez de confiar en nachito hubieras aguantado más porque el amarillo solo raideaba al principio estaba fatal ha dicho muero 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 yo creo que muero y después lo he reventado le he dado bien al telete es lo que le he hecho con los conquistadores amareados y el seto también lo ha dado con paladines ganas con paladines ganas no pasa que esperar a ver la amarilla tío venga va 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 concentraos si no lo ha dado alrededor no me paro a mi coche que es muy bien que no estoy en una isla. Tengo dos pavos estas, dos javelins. Y ciervos. Tengo dos javelins y dos pavos estas también. Sí, tres ciervos he visto ya. Yo todavía no. Ah, ya los veo, los ciervos. Venga. Ocho ovejas. De lujo, no se vale que coja ciervos. No tengo jabas. ¿Tienes jabas? No tengo jabas. Yo sí tengo dos. Lo mío está lejos. Voy a mirarte. Aquí tienes cien gacelas, pocho. Sí, sí, sí. Hay ovejita a Etra. Yo tengo ocho. Te voy a explorar, pocho. No. Ok. Perfecto. Hago pase de islas, eh. Rápido. Vale. ¿No? Sí, sí, sí. Estoy bien. Ok. Te vas contra el verde. Mongol. Ah, no eres tú. Yo soy Mongol. ¡Vaya parra! ¡Timo! 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 ¡Mtimo! ¡Timo! ¡Emtimo! ¡Emtimo! ¡Timo! ¡No! ¡No! ¡Me os puse fuera, madre! ¡Timo! Vas contra el blanco Cago en la puta, voy a tener que hacérsela ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está seman, estoy perdido. Voy a por el barco de pecado amarillo. No, 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 ya me voy a dar cuidado. Ah vaya que te pena. Hay cuidado, hay cuidado. Se va. Rebune, no. Vente, 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 vente. Voy, 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 voy. Viene naranja, viene naranja. Te ayudo, te ayudo. Tengo mejor ahí el nuevo. Yo también. Vamos a darle. Vamos a por uno, vamos a por uno. No. No, no. No, 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 no. Ya ha venido. ¿Veis duchos, por todos, alguno de vosotros? ¿Veis duchos, por todos? ¿Veis duchos? ¿Veis duchos? Descentrado. Aquí. Vale, ya está sin flotar ya. ¿Veis duchos? Mucho. Sí. ¿Vas bien o no? Sí, sí, pero está en naranja aquí. Me vuelvo para atrás. Se tiene la colina. Será que hay una vez. Madre, se pone a pegar elандistio. Alaska. ¿Veis ducho? Hermano, me quiere una vez. Puede de llegar,enname la vez. Me vuelvo para atrás. Estaba風 ye €ah,观. Estaba fluctuado. Es j遊戲. Voy, voy. Bainar de fotos. Estaba... Estaba cambiando el mercado. Pim in Copenhague. Mimor... Testando. Tened... Así me va. Estaba... Estoy yendo. El naranja no tiene PK, el amarillo apenas tiene, y el celeste le matamos dos. ¿Dónde estás, Pocho? Aquí. Estoy aquí. Casi una de adelante. Cuidado. Aquí están justo mis pescas. Todo el 10 no tiene nada, ¿eh? Está reparando los puertos. Yo creo que si vamos, ganamos, ¿eh? ¿Vamos? A ver, tú tienes más que los dos puntos. A ver si le hago bajarse. Súbete. Sube, 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 sube. Seguí,Sube. Me va a seguir. Vale, vale. Quédate, quédate, quédate. Sí, sí. Me quedo aquí. Voy a hacer, uff, en breve ¿Voy? No, no, no vayas, no vayas Vale, vale El techo ¿Cuá? El... El mío, el gringo Hostia, ven aquí Mierda Mierda Llévate la mitad de las pescas ¡Fairistット! Oye, este está muerto ya ¡Fairistット! ¡Fairist 설 dost, Vader! ¡Fairist Attorneyopy! Controla el costa, Chocho Sí Estoy solo ¿Cambia tierra el CLC? Pues ojo Creo que si, creo que si Pochol, voy agua yo No hagas más agua Vale Vamos aquí Está el naranja No, no creo que cambie a tierra El vikingo este Me cago en la puta madre El amarillo aquí ¿Venís? ¿Qué está? ¿Sema? Sí, estoy yendo Vale La atrapas, eh, la atrapas No hay mucho oro, ¿verdad? No hay mucho oro, ¿verdad? Habría que comerciar pronto No hay mucho Estoy haciendo carto para ver la La mesa de comercio Marca Sema, si puedes meter ya El mercado Sema está pagando el kill Voy Iba a ir a hacer el Isla No hay mucho dinero Sí Tiene el Morte chonk 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 Aquí está Y por suiste Y por suiste Y por suiste Mira que se me... Te voy a meterlo también Tema Estoy ahí Naranja sigue agua Vale, ya lo veo ya Estoy siguiéndole Tengo carto ya Dígale, eh, que le sigo por detrás yo Voy, voy, voy Morte chonk Morte chonk Morte chonk Uuuuuh Voy a cerrarle Acuario, yo pluma me va a echar el celeste Chata Cerrale pocho Morte chonk Morte chonk Ya la suya Morte chonk Són Són Morte chonk Morte chonk Són Lo que es como converted Ya salen, ya salen, ya salen. ¿Has linkeado Pocho? Si, empiezo a linkearle. Voy. O subo a Imperial. Tengo para subir, eh. Tienen que concentrar agua aquí ellos, eh. Voy. Tengo mejoras, Pocho. Tengo mejoras, Pocho. Tengo mejoras, Pocho. Tengo speedo también, ¿no? Tengo speedo también, ¿no? Sí, ya lo veo. Tienes un par de galeras en mis puertos. A mí. Sí. Sí, ya lo veo. Tienes un par de galeras en mis puertos. Mbrill loco chung. Mbrill loco chung. Mbrill loco chung. Eh, lo he visto. ¿Se aceró? Suíte, eh. Mbrill loco chung. ¡Yo tío! Acabo de apetar un castillo de amarillo, sin querer Siendo banca pocho Que paquetazo Ahora te ellingueo eh Que bueno mmm que rico Me podes dar dos cintos de piedra Si voy Segundo Que formal ya que entretenida Alguien quiere más piedra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres madera? ¡Dame lo que sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Pero si me pasas piedras voy echando... ¡Fu Раз! ¡Pasó toda la que sale! ¡Suscríbete al canal! 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 Abres otro con un aldeano y con una catapulta. Sí, sí, acaba de dar martillazo primero. Y cae la piedra. O sea, cae la piedra de la catapulta. Uh, banderita de la no. Lo peor es que me he colado en toda su cara y no se ha dado cuenta. ¿No estaba cerrado el tío? Sí, sí, pero me he colado con transporte dos aldeanos y digo, voy a probar. Y ya construye el mercado y me ve las dos alquerías y pasa. Uh, ahora el ENI. No, el Zembrillo. No, ahora toca... 4x4, 6 map pack. Ah, vale, ok. ¿Quieres cambiarte por el Zembrich? No, el ENI, me cambiaré por Zembrich. Oye, una cosita, ¿por qué cojones Zemba subes a infernal y te pones slingueado? ¿No entiendo? Tiene que haber mejorado Galeon, en realidad. ¿El Zembrillo? Claro, ya gané. ¿Ves? Espérate por aquí, que luego juegas el ENI tú por mí, ¿vale? Vale. Vais un por otra, ¿no? Ahora. Sí. Pero, ya está, se acabó. Si puedes llegar, no se acaba, ¿no? Sí. Si quieres jugar tú Zembrich algo, eh. Nada, no, juega tú. Que me da igual, ¿vam? No, no, que te viste muy poderoso, tío. Como si puedo ir perdiendo, tío. Eso solo pasa con Nachi. Pues dale, caña pocho. Vale. ¿Qué tira decís? Al final de la catapulta ha sido una triunfada, eh. ¿Has visto el primer tiro de la catapulta? Bueno, ¿ahora qué? Tibis. Le da el Héctor Castillo. Igual es que ahora, pillo vikingo y yo. Uno, mongol, vikingo y maya. Vale, pues yo pillo vikingos, va. Zemba, ¿qué prefieres? ¿Mongol o uno? Zemba. Dime. ¿Qué prefieres? ¿Mongol o uno? Te dice Pocho. Espérate, yo no estoy escuchando, que estoy diciendo gracias. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Eh, ¿qué estabas diciendo? Gracias. Me estaban felicitando. Ah, vale. Eh... ¿Qué si queréis vosotros? Yo vikingo. Vikingo? Ah, vale. En Sidemap. Me da. Maya. ¿Tú qué prefieres? ¿Mongol o uno? Pocho. Yo tengo mono de paladines. Ah, déjame mongol. Tengo mono de paladines, dice. O sea, tío, la semana pasada me tocó cuatro veces maya, creo. No. Sí, sí, cuatro mayas y un chino. Cuando sepáis el mapa, que lo conocéis más, me avisáis, eh. Que yo estos no los conozco mucho. Ni yo. Pero me defiendo. Seguro que va a salir el... El del lago en medio. Va a salir el más feo de todos, tío, que no lo sepamos. O el de la madera en el centro toda acumulada y es cosa de esa mierda. Sí, tío, una mierda de esa. Bueno, se van a pasar a salir de los Sáhara, que se hace aquí en Arabia. Debería ser aquí. Y... El que tiene los laguitos con mucha pesca. Que es como nómada. Que es como nómada, dices. No, que es como nómada, pero... Ah, sí, sí, sí. Hay mucha pesca, ese está guapo. Lo he practicado yo antes. Madre mía, qué lento son. Y cuéntalo. Ne iálmica. Explica el... Puto trabalenguas, tío. Madre mía, con diez streamings en vivo y tenemos diez personas aquí... Qué está pasando? La puta, esa es una muestra. partida, que no has hecho nada. No se lo piensan, eh. Joder. Pero hijo de la gran puta. Mira la puta partida, que no has hecho nada. Es que ya está bien, coño. Es que ya está bien, coño. No, tío, no. Que no puede ser que se pase otra puta game riéndose como un subnormal. Hay uno, hay uno que es The Wolf por ahí. No, no. Vaya, Mar, no tienes que poner 97 al final. Para que te azoeste. Hola. Hola. Y cuando vayas más, ¿no tienes que poner 97 aldeanos a mader? Yo qué sé. Es que te come el tolon, agro. Estamos. Me vas a por ellos, eh. Me cago en todo. Es que te come el tolon, agro. Estoy. Este creo que es el de la agua en el medio, ¿no? Tengo vado alrededor, eh. Tengo vado alrededor, eh. Mote chung. Mote chung. Mote chung. Mote chung. Mote chung. No creo que es. Ese puede. Puede ser el de la isla en medio, con colinas para los puertos de 3. Aquí hay bosques. ¿Enorme? Eh... Sí. Va, sí, ese sí. A ver. Sí, enorme. ¿Va en el centro, entonces? Madera en el centro. No, no, solo madera. Madera, madera. Ah, vale. En una colina rodeada de la luz. Ah, vale, ya se puede. Me quisiste tú todo de arriba. Te acuerdas ya, ¿no? Sí, sí. ¡Materero mío! ¿Ya vas ahí? Te voy a botar una mierda, la tomaría que tengo. Yo tengo suerte. Verga, sé. ¡Eso es mío, Pocho! Yo me he dormido ahí. Pues, no lo sé. Yo tengo, por ahora... Tengo dos jabalíes, es tuyo. Vale. Yo voy a Drush. Es que tengo de centrarme allá. Morcho. Ven voy, Drush. Ya, déjate la paso contigo. Vale, gracias. Tiene un mapa tan abierto. De nuevo me revienta. Sí, sí, ven. Lo que no ve, eso no ve. Están juntos. Están juntos. Están juntos. Amor mindu. Amor mindu. Amor mindu. Amor mindu. Amor mindu. No conviene que digan red, porque yo tenía que entrar a la armada. ¿Y ellos? Ya no tienen más red, ¿no? No, no solo es una para cada equipo. Tiene que ser la misma civil y el mismo mapa. Uy, sí, sí. Y ahora los tres en la misma posición. He perdido un alde, pues. ¿Echo? Me hecha ahí. Le da a res... O sea, no le iba a perder. Le da a retirarme y no lo he metido. Va, tenemos más civis. No. No, no. ¿Qué han perdido los Janos, chaval? ¿O qué les ha pasado? ¡Aaaaaaa! Parece que lo he perdido yo. Qué rabia ha sido la peña, ¿no? A mí no ha quitado el stream o qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Lo habéis mirado? Mismas Igual que nosotros, ¿no? Sí Vamos al lío Ya vale ¿Qué ha pasado? Voy a comprobar que se llama así el mapa, pero... Que... ¿Qué? Tía, que nombre... Que nombre más pro el del mapa, ¿eh? A ver, ahí sale como el culo, ya verá No seáis centrar... ¡Oh, shit! ¡Bien! ¡Soy yo centrar! ¡Por lo que me gusta a mí es centrar! ¡Sol! ¡Ahora! ¡Mod chunk! ¡Sol! 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 Oye, no jodas... Ahora que voy bien también otra vez que lo he encontrado todo, mariquita No, no me da igual ¿Seguro? Sí, soy central No eres central, flipolla Estás empanado Soy central y no pasa nada ¡Que no eres central! ¡Que sí soy! ¡Coño! ¡Ah, sí! ¡Que el rojo es el Zeta! ¡Es verdad! ¡Si! ¡Bien empanado! ¡Y tanto! ¡En, really! ¡Really! ¡Que puta! Vale, mira dónde está la madera ¡No es que no tengo nada de madera alrededor! Estoy buscándola Yo tengo la de entre... Aquí Sling no es fácil, eh ¡No! ¡Madera! Ahí voy yo ¡Timo! Pues, Scouts no han hecho ya, ¿eh? Sí Hay que buscar la madera de ellos Para que la haides por culo Yo creo que soy capaz de sacar Scouts también ¡No! ¡No! Éxito No tengo que buscar la madera de ellos ¡Y saca jinetes! ¡¿Qué weyes jinetes?! ¡Bien bien! ¡Que este mapa es de Yasaku! ¡Doy, menos duce! ¡Es grande! Pero no tengo que buscar la madera de ellos ¡Tire, cabrón! ¡Segar! ¡Noingly! ¡No! ¡No! Un jabalí... Ya lo he encontrado Estamos hablando en el mismo bokeh Tiene re Posible Te acueras Escribete 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 Mejor Mejor Oh, he perdido el scout, bueno, creo que lo deja el suelo con uno de mi vida. ¿Dónde está? Caquetas al alto. Por aquí. Ahí he perdido yo el mío. ¿Qué es? Contra el... ¿Qué es? El vikingo. ¿Qué es? Quédate y acercame las gacelas que los hirros los tengo lejos. Vale. ¿Téjeron? Emptie la chica. Es que tú me dices si uno o dos, ¿eh? Yo voy a scout, ¿eh? Está por aquí el scout, ¿eh? El suyo. Segundo teléfono. Por aquí he visto el naranja y el azul. ¿La madera se la ha visto? No, estoy buscándola. El azul es el maya. Supongo que irás a Drush, ¿no? No. Tenemos aquí turquesa y mongol. ¿Sabes quién? Voy a arquear a dar tío. Bueno, para unirnos los dos. Vale. Yo creo que subiré medio rápido. El 21. Normalito. Ya estoy, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás? Sí. Dale tú. Vale. Cuando digan sí. No, no. No, no. 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 Hola. Ma que liao, madre mía. Me ha trago la gacera con el centro urbano. Qué listo soy. Jemoo. Madre que me parió Dos cojones Yotiu Bien Goles Luxe No le veo a Madre el que puyete Naranja Es el... El maya ¡Postia! Es mongolista Yo no lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Has visto ese? ¿Ese es el tuyo, verdad, Maddy? ¿Es el mío? Buah, pues me estoy a vivo Cierrate la madera de medio anda Cierrate la madera ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es? Creo que es el mío. Debe ser el central. ¿Qué? No puedo ahora, que ni estoy jugando. ¿El bici es el mío? Yo creo que sigue el graveyard tuyo. ¡Yo pienso! ¡Ben conmigo! ¡N ancius! Para eso como él explican el canal you need to mind Si. Teemu, vivos hoy. Miras el naranja, eh. Está aquí. Ah, grif aquí. ¿Dónde? Satógen. Mira, 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 mira. Tengo las escadas hasta tope. Voy a la madera en naranja. Vale, yo estoy defendiendo a naranja. Tardeo un poco en subir, Pocho. Creo que va a estar slinging el turques a gris. Pocho. Aquí está. Tengo mi base. ¿Puedes pocho? Sí. Me tiene como 5 scouts, vale. Yo lo he matado. A ver, te lo matará. Vente aquí. Madera del turquesa. Oye, un segundo que lo tengo aquí encima. Vale. Oh, chine. He matado. Dejahereむ. Urijeje. El naranja ha perdido la argana de madera. Va, 4 del turqueso también. Vale. Voy a ir más escados, eh. Voy con un establo solo, Pocho, que me ha dejado sin madera. El naranja está por mi alrededor, eh. Ahí va el blanco, eh. Le pillo la madera otra vez al naranja. Marca, ¿dónde está? Ahí está el azul, eh. Espera que le mato 4 de danos más al naranja. Señala dónde está el gri... Está aquí, pero está cerrado. Estoy presionando. Marca, Pocho. Yo estoy bien. Marca. No, no. No hay caballos. No hay caballos. No hay caballos. Ahí está el gris, ¿se llama? No hay caballos. Está aquí el gris. Está aquí el gris. ¡Vamos! No veo más madera, eh. Ahora solo se muere ya. ¡Vamos! El que tenga uno tiene un caballero, eh. Voy a tardar en subir yo. Voy, Pocho. Marca, estoy yendo con caballos. He ido por aquí. ¿Qué lleva? Lleva arqueritos. Arqueritos y un par de venceros. ¡Sí! Venga, está aquí. Sal, 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 sal. No puede salir. Se te van los escaos, Pocho. Vete para atrás, ya. Un destablo ya, Pocho. ¡Cuidao! Yo tengo puede salir, vamos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, Pocho! Nada, déjalo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Estoy mejorando la vida y la armadura. No, no, no. Vamos a ver quién tiene el tupe. No, no, no. Está aquí cogiendo oro. El naranja está con más dos, eh. Entonces el link otra vez. Yo creo que es el link del azul. Sí, porque estaba muerto el naranja. Sí, sí, el naranja está... Méntate ahí si puedo. No tiene nada. Está cerrado, está cerrado. Pásate, pásate, pásate. Paso de él. Nada, nada, déjalo, déjalo. Está cerrado. No, no. Margar por ahí, que este está cerrado. El azulete se ha... Está amurallado. Ponte si puedes. Oye. El azul está aquí. Estoy a camello. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! La tanza nos ha hecho, tú. Estás linkeando, eh. Sí, sí, sí. Tiene un azul al naranja. Sí. Sí. Se puede hacer maoge. Cuidado, un tía lleno. ¡Vamos! 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 No, marca si quieres. No, no puedo. Marques, digo. Mentira en el TC. Voy. Bueno, yo creo que no. Creep. Me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy a hacer la pelota. Bueno. ¡Vale! ¿Qué? ¿Voy? ¡Voy! ¡Voy un arca! ¡Oy! ¡Estaba ayudando a la Zeta! Es la 2 Beta! ¡Vale! ¡Vale un armador! ¡¿Estás Bombos davidas!? ¡Vale un armador! ¡Estás perdido! Al otro lado, al otro lado. Vuelen a Sema. Tiene una Ardena ahí, lo has visto? Estaba por aquí. Estoy marcando. No lo veo, pues te lo ves? Ahora. No, se ha ido. Ya lo veo. Está aquí. Ve Miquero y Ariete, vale Sema? Y lo reventamos. Voy a ir apuntando Sears. Viene otra vez, eh? Vale, yo creo que le damos, eh? ¿Esto tienes algo? Voy a ir apuntando un real, de poquito a poco. No tengo mucho. Va, creo. Está para acá, eh? Se está subiendo. Creo que va a mi... Ganamos yo creo, eh? ¿Cómo estás? Estoy viendo, estoy viendo. Voy, voy. Se vuelve. La vuelve. Joder, la que está liando. Aquí. Voy a ir... aquí si puedo. Lo ha reventado. Síguelo. Estoy marcando. Voy aquí. ¿Voy ahí? Voy yo, voy yo. No vayas, no vayas. Defiende tu base. Así que. Oh. Así que seestará lo que me fui avanzado. No se enganxanx No se enganxanx No se enganxanx Estoy aquí pocho matandole al tuyo Guay, tiene unos 25 cilindros el greys, eh? Claro, puede que hay este! Puede que, hay vida que estés liñando el turquesas también Eso es lo he entrado, eh? Se llama ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¡No! 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 A los dos, eh. ¡Me voy! Con piqueros. ¿Qué tienen turquesa? El arancaba imperial, eh. Tienen una estrellita. Va, turquesa arme aquí. ¿Dónde estás, boy? Si me traes 10 decinetes, le petamos. ¿Me estás pegando aquí? Estoy ahí. Dale, dale. Hostia, hay mucho, mucho. Sal, 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 sal. Esta es naranja. Hay mucho, pocho. A tu base. Vente aquí, Sema. Está con todo ahí. Hay un pelotazo. Sema, ¿dónde estás? ¿Llegas? Sí, vale. Sal, pocho, sal. Sal, sal. ¡Vamos! 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 Sí, me he besado. Uy, vete el chum. Lo sabía. Ya ven. ¿Han ido? ¿Dónde estás? Aquí. Que me vio. Dios la que tiene. Me vuelo. ¿Dónde? Voy. Este es para base. No, porque no lo ves. Te he tocado ya. Alsan, alsan. No, porque no lo ves. No, porque no lo ves. Me vuelo. No, porque no lo ves. Tengo unidad. Estoy feliz. Ya está. No, estoy feliz. ¿Tú estás cerca delook? Dios mío. ¿Qué asco elikit? Peñía Y nos vas a parar Hay más oro Seguimos ganado Aquí me viola ¡Sal de ahí! ¡Quimu! 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 ¿Cómo? Aquí hay cinco jinetes que lo he tragado cobalo creo Ok ¡Quimu! 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 No, pero hay un taller de maquinaria aquí, tíralo ¿Vamos? Eh... Chimu! ¡Quimu! Mi ¡No! Ya palarines, tío, madre mía Palarines, tío, eh, eh Voy a sacar piqueros voy a ir el mago voy a ir alineando los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Se han cambiado para el barrio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo habré comentado, el vídeo mejor con C.A.S. Vaya por ti, ataco, Monty. Pues estoy bien, yo estoy bien, ¿qué quieres de tú? Uy, viene de tu, eh, se marcha Parlo chung Se marcha ¿Qué? ¿Te pasas cosas, ve? La poca mierda que tengo. ¿Entra como? Mira, creo que no me da idea para hacerme gozar. Voy, pocho. ¿Ustedes teniendo moneda ahora? Dime, dime. No me jodas. Voy, voy. Voy. Vuelo. 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 Me han dejado sin oro lo mismo, hijos de putas Voy, voy, voy Voy, voy 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 Madera, no me pase. Vale. Madera, no me pase. Madera, no me pase. Madera, no me pase. no hay nada me ha quedado ahora por fin ¡Suscríbete al canal! 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 Yo madera. Voy. En el otro lado. De hecho se mete mercado aquí, ¿vale? En el otro lado. No tienen oro, ¿eh? Ya lo sé. Les hemos quitado el oro, el pocho yo. Pocho presiona ahí. No, no puedo, no puedo, eh. Voy, te llevo... Soy Pope, tío. Me acuerdo que te sabrá andar. Voy. De mi manera, si puedes. Te acabo de dar toda la seta, trae un momento. No. Mira, 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 qué bueno. Bueno, pero se te van a escapar de todas formas. Ya, pero... No, no, que va, si viene aquí. Sí. Yo creo que se va al comercio, buscándolo, al menos. No, no lo sé. No. No, no. 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 ¿Qué es lo que pasa? Vale, el azul está sacando plumas ahora, ¿eh? Estoy aquí, estoy aquí, acumula atrás, cocho, acumula atrás. No tengo oro, ¿tenéis oro? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Como? 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 ¿Drivingo? ¿Como? ¿Drivingo? Nasca atrás. Se trata... Se trata... Se trata... ¿Como? Forma un gol aquí Son aquí los palas Está aquí tío, es que no puedo, a posto lo van a matar ya Con vikingos tío Se empieza a funcionar el comercio, coño Cuidado aquí Ok, sigo pero por ahí no vamos a ver Oh ya lo sé Checker Quítimo, amarme en el Vídeo 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 Tienen comercio mucho ya A ver, a ver lo que tiene, tío, tiene un millón de... Espérame, 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 no vayas solo. Espérame, espérame, espérame. Ya me ha visto, coño que se me ha visto. No, 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 no. ¿Madera? Todavía está. A mí me iré. Lo que tiene la demagula es que tiene, madre mía. Quedir, eh. Ah, hijo de puta, me ha tirado al castillo. Me ha tirado al castillo con 20 para dentro de género. Lo que han hecho es que tiene que traer la dispara al castillo, y me ha tirado al castillo de género. Si lo haces, 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 lo haces. Ya, lo haces, lo haces. A ver... Cuidado, cuidado, que no te tiro, no te tiro. Sí, voy. No, 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 no. Ok, ok. Espérate que venga él. Voy. ¿Tenéis comida de sobra? ¿Quién quiere oro? Haga la misma no me ha dejado. ¿Quién quiere asustar ya? ¿Quién quiere asustar ya? ¡Sí! ¡Auja! 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 ¿Qué tiene el comercio por allá? Es un circuito friki. Coño. Con la pereza que da eso. Cuidado. Sí. Cuidado. Cuidado. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí están cayendo maderas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Dame madera Comprala Ellos no tienen oro porque hay alguien venciendo Comienza a jugar ya Bueno, 200 población ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya que le entró el comercio, creo, al menos en breve, porque más muralla he empezado. ¡Dale los mangos! ¡Gracias! ¡Siema que está definido el castillo! ¡Estoy sacando la bardera de la sucia y saqueando aquí en el castillo! Ahora que lo estamos quitando el centro Monti 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 ¡Vamos allá! ¡No! Sí, pero el agro de este día siempre viene bien. ¡Viene luego! ¡Salud! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Comienza a jugar ya! Ocho, nos están moviendo los paladines, eh. Está acá bien. Se han quedado quietos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! Se me vigila de sonda. Que voy con Pluma. Con Pluma con Águila. Reúne los mandos, que los tienen más dispersos que él. ¡Multi! ¡Inactivos! ¡Sí! ¡Claración en España! ¡Claración en España! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 ¿No tienen nada? Voy a comprar para joderle Pues sí ¡Suscríbete! 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 ¡Pareces chungas! ¡Ah, tengo! ¡Tengo esto! ¡Ay, no! ¡Cumida! ¡Viva! ¡C! ¡Varga! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no Pero que... Había quedado muy claro eso